100% mexicano Y todo tiene mi resurrección No me quiere tu mamá No me quiere tu papá Dicen que tan pobre soy Que apenas gano pa' tragar De esta altura baja soy Y moreno es mi color La virgen así pintó A sus hijos de verdad No me quiere tu mamá No me quiere tu papá Yo no tengo posición Ni menos clase social Anda corre y dile tú Que me quieres de verdad Y aunque yo negrito soy Soy la pura calidad 100% mexicano Producto de calidad 100% mexicano Como el chile y el nopal 100% mexicano Producto de exportación 100% mexicano Y soy de todos El más mejor 100% mexicano Producto de calidad 100% mexicano Como el chile y el nopal 100% mexicano Producto de exportación 100% mexicano Y soy de todos El más mejor El más mejor ¡Viva México! 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 ¡Viva México!